Aquí está su Mayimbe de nuevo Enamorado Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más con mucho que he sufrido No puedo reprociar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor te cubre el alma Que los cumplas feliz, que te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar y amaldecir tus besos Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa Después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor me empuje a blasfemar y amada mía Que jamás el dolor te cubre el alma Para gritar, para gritar, para gritar que te quiero Sin importarme nada, sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando, te voy a seguir amando Te voy a seguir queriendo Aunque transcurran mil tiempos Bebe ñanga, bebe ñanga Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar y amaldecir tus besos Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa Después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amado mío Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor te cubre el alma Que los cumplas feliz, amado mío Que los cumplas feliz, amado mío Que los cumplas feliz, amado mío Que te acompañe Dios Música 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 Gracias por ver el video.